situación. Para poner en contexto la compra de esta refinería, que sería la octava refinería que tiene México, pero está allá en Houston, Texas. ¿Qué significa y si en verdad México puede llegar a ser autosuficiente? Bueno, pues tengo la presencia de una de las personas que en México son sumamente respetadas por conocer sin estridencias y tal, de una manera muy profesional el tema del petróleo. Me refiero a Fluvio Ruiz Alarcón, analista del sector petrolero y egresado de la Sorbona de París sobre este tema. Fluvio, me da mucho gusto recibirte esta noche aquí en contexto. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, muchísimas gracias, Rubén. Encantado de estar contigo y de platicar con tu auditorio. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Fluvio. Y la verdad, así sin modestia, sé que eres modesto, pero es de las personas que en México más saben acerca del tema. ¿Cómo ves esta situación de esta compra, que ya la teníamos al 50% desde 1993, pero que le entra en su totalidad el presidente López Obrador? ¿En qué nos beneficia? Mira, efectivamente, yo quisiera empezar diciendo que al inicio de la administración sostuve que quizás se había caído en una suerte de fetichización de lo que en realidad es un objetivo de política energética, a mi juicio, muy importante y muy adecuado, que es precisamente el de garantizar el suministro, el abasto, la continuidad en el mismo de combustibles para nuestro país, porque eso es algo estratégico para cualquier nación. Me parecía a mí que se había centrado demasiado todo el esfuerzo en la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas y se habían dejado de lado instrumentos como esto, que hoy se anuncia, que podrían también contribuir a la seguridad energética de México. De hecho, recordemos que históricamente las empresas petroleras públicas se crearon precisamente para garantizar el abasto de hidrocarburos o derivados a sus naciones de origen. Entonces, en ese sentido creo que es una buena noticia porque si bien Petróleos Mexicanos, como se ha señalado, tiene 27, 28 años de participar en sociedad con Shell. Lo cierto es que esta participación se fundó pensando mucho más en darle salida al petróleo maya, nuestro petróleo pesado, que en la incorporación o la seguridad de tener abasto de gasolinas. Cuando se hizo esta transacción, México era autosuficiente en combustibles. Se echó a andar este proyecto justo el año después de que se había cerrado la refinería de Azcapotzalco por razones ambientales. Entonces, la lógica era una lógica completamente distinta. Éramos un país que producía arriba de dos millones de barriles. Empezábamos esta última curva ascendente que nos llevaría hacia dos mil tres a producir tres punto cuatro millones de barriles, que es nuestro máximo histórico. Y entonces el objetivo era ese, garantizar que nuestro crudo maya tuviera un puerto de compra seguro. Ahora bien, con el paso del tiempo, esto ha cambiado. Y recordemos, Deer Park o Shell tenía como compromiso la compra de maya, pero después podía vender la gasolina donde fuera. Con la compra al cien por ciento de de la refinería, pues ahora seguramente lo lo que va a ocurrir es que en un primer momento en lo que se terminan de optimizar las seis refinerías ya existentes en nuestro sistema nacional de refinación, se termina de construir la séptima, que sería dos dos bocas. Seguramente lo que va a ocurrir es que la gasolina que se produzca, en tanto ya sería Pemex, pues será destinada al mercado interno mexicano. Y cuando esté en funcionamiento también dos bocas, digamos, hacia dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro, el papel de de Shell, perdón, el papel de Deer Park, ¿no? Esta que le estamos, se le está comprando a Shell. ¿Quién podría ser un papel mucho más de índole financiera? Es decir, si se mantiene como uno de los objetivos de política petrolera, el mantener precios relativamente bajos comparados con la inflación, precios que no crecen en términos reales en el mercado interno, pues, esta refinería podría jugar el papel que, por ejemplo, jugaron las once refinerías que en su momento llegó a tener Citgo, esta filial internacional de PDVSA, y que compensaban los que, como sabemos, son precios históricamente bajos de las gasolinas en Venezuela, ¿no? Hay quien piensa que los precios bajos los instauró Hugo Chávez, ¿no? Lo cierto es que los precios bajos han existido todo el tiempo en Venezuela. Entonces, Citgo tenía estas once refinerías para compensar en Estados Unidos lo que perdía en Venezuela, de manera que más adelante, hacia mediados de esta década, Deer Park puede terminar jugando ese papel, es decir, vender las gasolinas a precio de mercado en Estados Unidos, obteniendo beneficios como ha ocurrido generalmente en los últimos dos años, no fue el caso por condiciones particulares, sobre todo 2020 por la pandemia, pero en general esta ha sido una refinería muy rentable. Entonces, podría terminar jugando ese factor de ajuste, porque en principio, ya con las siete refinerías que están en territorio nacional funcionando de manera óptima, se cubriría la demanda interna y, este, Deer Park, digamos, entre comillas, si se quiere, sobraría, ¿no? Bien, Fluvio, ¿cómo ubicar esto en el siguiente contexto? Aunque quiero recordar aquello que decía de manera reiterada el presidente López Obrador, y creo yo que con razón, que era absolutamente contradictorio que México, por ejemplo, y él utilizaba lo de las naranjas, ¿no? Producimos naranjas, pero importamos jugo de naranja, y lo decía constantemente. ¿Cómo ubicar esa frase? Y ahora en este nuevo contexto, en el cual el presidente anunció recientemente que México deja de exportar petróleo, y de alguna manera, en ese sentido, se está sumando a esta convocatoria que hubo recientemente del presidente Biden y al proyecto 2030 de Naciones Unidas y de buscar otras fuentes de fuentes de energía no fósiles. ¿Cómo ubicar esto en un país que prácticamente desde hace mucho tiempo México ha sido sinónimo de petróleo? ¿Para bien o para mal? Sí, exacto, y necesitamos ir cambiando esto. Yo incluso diría que esta frase, el presidente la toma de alguien que para mí es uno de los más grandes mexicanos que yo he tenido el privilegio de conocer, que fue el ingeniero Alberto Castillo. Él solía decir esto, y también decía el ingeniero Alberto Castillo algo que es muy cierto, el petróleo genera riqueza donde se transforma y no donde se produce. Eso también me parece que es algo que la historia le ha dado la razón al entrañable e inolvidable ingeniero Alberto Castillo. Entonces, me parece que con esta adquisición que hay que decir también se va a concluir a finales de este año cuando este que es un acuerdo en principio entre Shell y Pemex pase por las instancias reguladoras correspondientes en Estados Unidos y se hagan los compromisos específicos en materia laboral. Recordemos los trabajadores de Shell en muy buena medida pertenecen al Union Steel, que es un sindicato muy importante, muy poderoso en Estados Unidos, parte de este conglomerado de la AFL-CIO. Entonces, falta digamos esta parte, en principio no debe haber problemas. Y entonces creo que en cierta forma estaría culminada una etapa fundamental de la política energética del gobierno del presidente López Obrador, que es garantizar el abasto de combustibles con la producción de Pemex dentro y fuera del territorio nacional. Y entonces yo esperaría que se hiciera ya una estrategia mucho más amplia, mucho más integral para ir apuntalando esta necesaria transición energética, que es una cuestión de supervivencia para la humanidad. Oye, Flubio, pues te agradezco muchísimo. Nada más te voy a pedir un favor. Recuérdame, ¿quién dijo aquella famosa frase de que hay que sembrar el petróleo? Estaba tratando de acordarme ahorita, pero ¿te acuerdas? Sí, es esa frase. Hay que sembrar el petróleo. El petróleo, sí, sin duda. Yo también pienso que estoy entre el propio General Caras o López Mateos, son uno de las... Oye, pues te agradezco muchísimo y te pido que estemos en contacto, porque va a seguir el tema y ojalá que logremos esto de la autosuficiencia y que no suban los precios de los combustibles, como dice el presidente. Te agradezco mucho, estamos en contacto. Claro que sí, con muchísimo gusto, Rubén. Quedan tus órdenes. Gracias, un placer tener a Flubio Ruiz Alarcón, analista del sector petrolero egresado.